Chicas y chicos, llegan ellos, los clubes uno de la movida, los más grandes y disculpidos, los dueños del ritmo, llega la nueva, la nueva, la nueva club. ¡Oh, yeah! ¡Vamos con la forma, vamos con la forma! ¡Vamos con la forma, vamos con la forma! ¡Vamos con la forma, vamos con la forma! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! El amor ¡Aquí está! 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 Con ustedes, la mejor guitarra del mundo ¡Vamos! ¡Aprende, bueno, aprende! ¡Sol! ¡Oh, oh, oh! ¡Dímelo, Chulio! ¡Aprende, bueno, aprende! Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Buenas noches mi gente Muchísimas gracias a todos por estar aquí Realmente No saben lo feliz que estamos Lo feliz que me siento que estén todos aquí esta noche Muchísimas gracias A los que vinieron el viernes A los que vinieron el sábado, a los que están hoy ¿Cómo dice eso? A ver Vamos, sí Al mago también, por favor Gracias por seguirnos a todas partes Muchísimas gracias Realmente les decía que estamos re felices De que estén esta noche aquí Hay tanta gente que queremos mucho Vamos continuando con la música Y esto es muy bonito que dice Vamos, sí El malo dice Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Como dice Dani No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hace el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión es solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y la palma queje, queje, queje El malo dice El malo dice Nueva Lula, Nueva Lula Yo quedé con ventas, caras, estrellas, se tornó en la oscuridad Mil alas se hicieron, nadie entenderá, pero qué sucederá Oh, ya fueron las lunas, y las palmas toda mi gente Que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará Iluminará como allá arriba Una vez más Iluminará como Iluminará, como Iluminará, pero Iluminará Doido Oh Oh No más No quiero No importa que te hayan hecho, sé que no tengo derecho De tu dolor criticar, si te ofendieron perdona Si te engañaron me olvidan, mejor disfruta la vida Que a un nuevo día se asoma ¿Con eso qué? Ven, lo que la vida te ofrece No, no, nadie tu llanto merece ¿Cómo canta el gran rey suave? Alza tu frente y camina, ya vendrán tiempos mejores Vamos la banda y arriba No llores Que no te gane el coraje, no lleves como equipaje Un almacén de rencones Otra vez No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores No llores La vida sigue adelante Siempre habrá quien te levante Y aliviar si tus dolores Por favor No llores Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Pan y vino 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 ¡Olé, olé, olé, olá! Ahí viene. ¡Vamos! ¡Vámonos, Lomas! Cantan todos y allá arriba también, dale. ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos! Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar. Como dice eso, a ver. ¡Vamos todos, dale! Vamos a continuar, por supuesto. Voy a mirar el machete porque me olvidé del mío en el camarín. Permiso, otra vez, todas las noches hago lo mismo. Encima traje los lentes. Bueno, vamos. Bueno, vamos a hacer algunos temas que habitualmente en Buenos Aires no los tocamos porque siempre tenemos que hacer show cortos y... Y bueno, y acá en el teatro estamos haciendo algunos temas que casi nunca hicimos en los bailes de aquí. Como este que decía... Necesito un bebé. Necesito un bebé. ¡Vamos! ¡Ay, madre! ¡Tres, dos, tres! 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 ¡Tres, 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 tres! te brindaba, te fuiste sin importarte cuando te amaba y todavía te espero que no volverás y todavía te amo que no me ames más, sigo extrañando que tú no lo harás, no encontrarás en el mundo que te queda más, que yo no, todavía te espero que no volverás y todavía te amo que no me ames más, sigo extrañando que tú no lo harás, no encontrarás en el mundo que te queda más. Suavecito, como anoche, Viverón Nueva Luna, Nueva Luna, Nueva Luna Nueva Luna, Nueva Luna, Nueva Luna, Nueva Luna Nueva Luna, Nueva Luna, Nueva Luna, Nueva Luna Cómo fui a enamorarme de ti, si me quesido estoy de penas Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas Vamos toda mi gente dice Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cómo fui a caer en el amor que mata y cierra entre las luces Que mata, que quema y que mi sangre me enena Y arranca mi vida cual de tan a una flor Quiero escuchar a todos, a todos Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cómo insulta mi HP que no era bueno Cómo fui a Mittele a ti, si yo sabía que no era bueno Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy palma de Lima, de la guerra, de la guerra ¡Cumbia y de lo mejor! ¡Vamos, Baclí! ¡Vamos! ¡Ribiribiribón! ¡Cinco volte! ¡Ribiribiribón! ¡Cinco volte! ¡Decime quién! ¡Cinco, por favor! Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Que navegas sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy veneno de la tormenta Que no encuentro salvación Y como una vez quiero volar Hacemos sitio donde olvidar Que es tu imagen que me anda Que no me deja marchar Así voy yo cuando no estás como una hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Como una hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás como una hojita seca que el viento va Con tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Antonio Ríos Antonio Ríos ¡Cinco volte! 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 Esta es la banda, se mueve para acá, se mueve para acá, esta es la banda, vamos todos, esta es la banda, se mueve para acá, se mueve para acá, se mueve para acá. Así te vas. ¡Oye, qué sabor, sabor, sabor! No te vayas nunca, que yo sin ti seré una lágrima salada, seré una hoguera que se apaga en el silencio de la nada. No te vayas nunca, que yo sin ti seré una noche sin estrellas, seré un camino entre tinieblas, que se derrumbaría mi vida. Señora, el mago Ramón Benítez dice... Si te vas, podré una flor en un carrón por ti, me perderé con tus recuerdos a encontrar. Algún amigo a quien hablarle, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Si te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha esta canción de amor, y entenderás lo que sentí. Por ti... Por ti... Les queríamos más o menos contar, y enseguida vamos a hacer algo, de lo que nosotros, cuando empezamos, escuchábamos música muy tranquila, música con letras que tenían por ahí una picardía, pero una picardía sana, sin ninguna maldad, sin ninguna mala intención. No como en el caso de ahora, que se escuchan esas boludeces. Que bueno, que maltratan a las mujeres, te vamos a matar, todas las pelotudeces. Antes escuchábamos cumbias, que no tenían esas letras, no traían nada de eso. Y bueno, y a propósito de lo que escuchábamos antes, nosotros queríamos, a modo de homenaje, dejarles algunas canciones de las que nosotros escuchábamos cuando éramos chiquitos. Y que bueno, que esos artistas que cantaban este tipo de cumbias, nos enseñaron un camino a seguir, y cantaban cumbias muy lindas, muy clásicas, tradicionales. Y con mucho respeto, les dejamos algo de lo que escuchábamos nosotros cuando éramos chiquitos. Vamos. ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante, que va buscando fortuna. ¡Adiós, adiós, adiós, corazón! ¡Adiós, adiós, adiós, corazón! Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Y las palmas que sigue Cuando aparezca la luna por detrás de los balbares Caminaré por la arena, canturreando mis pesares No olvidaré la promesa de quererme que me hiciste Que con cariños y flores falsamente me dijiste Dice, con un clavelito te doy mi cariño Con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma Y con esas flores, rodito mi amor Con un clavelito te doy mi cariño Con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma Y con esas flores, rodito mi amor Rodito mi amor Rodito mi amor Y las palmitas que sigue Muchachita, muchachita la peineta Ponete el pelo, vamos pa' misa Mañero colorado no te pongas Porque en la iglesia se escandaliza Un paseo, una vuelta en la plaza Para dar la vuelta al perro a ver que pasa Y una que otra y mirada va Mirada viene y mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Y dirás al antoño que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Y por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Y dirás al antoño que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Y las palmas Qué fuerte pesadilla, fuerte pesadilla, fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio Y vi la novia mía, y vi la novia mía, y vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, oye que me decía, oye que me decía que serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no quería arrancar Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Y las ruedas, y las ruedas que se trancan Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Y las ruedas, y las ruedas que se trancan ¡Eso! Y las palmas, arriba Atrévete a mirarme de frente, y de eso ya no te quiero Atrévete a negar que de todos, tus amores que primero Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste, que nunca me olvidaría Ella no me quiere, salí arriba Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Ya me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y las palmas Va subiendo la corriente, con chichorro y atarraya La canoa de bareque, para llegar a la playa La luna espera sonriente, con su mágico espletor La llegada del valiente, del valiente pescado ¡Vamos, nación! El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador Contiene fortuna Solo su aterraza Y El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador Contiene fortuna Solo su aterraza Y las palmas que sigue Caminando por la clase sin cesar De arriba a abajo De arriba a abajo Caminando por la clase sin cesar De arriba a abajo De arriba a abajo Hace rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Caminando por la clase sin cesar ¿Qué pasa, Marcelo? Por favor, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracho Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Está borracha Me gusta despertar contigo Sentirte contra mi alma ¡Ey! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 Me gusta empezar el día, besándote en las bañanas Diciéndote que te amo, diciéndome que me amas ¡Vamos! ¡Ribiribiribiribón! ¡Decime quién! ¡Ay vida mía me gusta tanto! Despertarme entre tus brazos ¡Ambra ser contigo a mi lado! Diciéndote que te amo ¡Ay vida mía me gusta tanto! Despertarme entre tus brazos ¡Ambra ser contigo a mi lado! Diciéndote que te amo ¡Palmas arriba, 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 arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Y dale, 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 nueva luna! ¡Cumbia y de la mejor! 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 ¡Ribiribiribón! ¡Cumbia y de la mejor! Pones toda la atención, te preguntas qué pasó Y aún así no entiendes nada Cómo duele cuando salte un corazón Una vez la perdonó solo porque tú la amabas Lo mejor para los dos será la separación Pues tú ves, ella no cambia, como dice Dani Si ella, que se vaya a dejarla, tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si no siempre lo que ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si no quieres dejarla Tú no puedes obligarla Si ella se quiere marchar, que se vaya a dejarla Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si no siempre lo que ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si no quieres dejarla Tú no puedes obligarla Cuántas veces la luna ha golpeado mi frente Cuántas gotas de lluvia Han mojado mis manos Cuántos sueños vacíos Cuántos sueños vacíos, cuántos celos de cromo Cuántas botas al aire Cuántas tardes de otoño Y en ese amor que parte mi universo en dos Me llega del olvido hasta mi propia voz Me araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro, me sonríes y después te vas Y cruzas a distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Y las palmitas, palmitas, palmitas ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por la suerte! Eso Que no avisa, solo se llega de repente ¡Vamos a la nueva! ¡Qué bonito! Que se siente Es muy raro Diferente Y es la vida La que quiso que yo pueda conocerte Nos tuvimos que encontrar Casi todo iba a empezar Por eso quiero cantar Y Me extraño cada día más Comienzas que solo es hablar Y yo muriendo de ansiedad Y yo muriendo de ansiedad Y te amo cada día más Te extraño cada día más Lo pienso que solo es verdad Y yo muriendo de ansiedad Y las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Luces Nueva luna Nueva luna Vamos forense Nueva luna Nueva luna Porque se ve nomás Esta bonita canción que dice León Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale Y dale, dale, dale ¿Cómo? 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 Cinco votos Decime quién ¿Quién? ¿Por qué, por favor? ¿Quién, por favor? ¿Qué, por favor? ¿Qué, por favor? ¿Qué, por favor? Dime qué ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro bambi llegó Y te olvidaste de mí ¿Qué vamos, Carver? Dime, dime qué pasó Dime lo que se te dio Si te di mi corazón Porque busca todo el amor Que, 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 que Si te he brindado todo mi amor Dime lo que pasó Si te he brindado todo mi querer Dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Dime lo que pasó Si te he brindado todo mi querer Y las palmitas, palmitas, palmitas ¡Dale! ¡Allá arriba, Vicente! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡A la próxima! Y, 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 y Porque te quiero tanto, tanto, se dice Pero que es lo que está pasando amor Las palmas arriba, arriba Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos, con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero por el niño que hay en mí Que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor Hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto, demasiado pelupe y tiris en mi habitación Y sueño con tener tu corazón Y las palmas arriba Porque se viene nomás Sol Sol ¿Será que tal vez? Sol y pie ¿O será tal vez? Vamos ¿Será que tal vez? Sol y pie ¿O será...? ¿O será tal vez? ¡Ah! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Será que ya no me quiere más y no te atrevas decirlo por no lastimarme Será que se ha cansado de mí y no encuentro la forma mejor de contarme Se muere por estar en sus brazos y a mi amor ya lo ha dejado de lado O tal vez ella quiera estar sola y sentirse libre como paloma ¿Qué dice? Será No me quiere más o será tal vez Econofili Será que tal vez no me quiere más o será tal vez Yo solita en las palmas Arriba Arriba Sí, menor Si menor Si, cobrote, decime que El pago Bien, por favor El pago, por favor Bueno Dicen que esa chica Ya no le importará Porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompaña Con distintos hombres regresa a su casa Dicen que esa chica Nada le interesa Que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos, va de risa, pesa Va mirando a alguno, va a ver cuál Se lleva ¿Cómo? Y dice Corazón No te importa que te quieran Si te has jugado conmigo Si le importa de mi cariño Corazón No te importa que te quieran Si te has jugado conmigo Si le importa de mi cariño Y las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Voy a ... Pierrep숙es ... No te importa ... No te importa de mi cariño Vamos a hacer otro clásico también De aquel tiempo que nos dio muchas satisfacciones Satisfacciones Que decía Caía la lluvia y yo lloraba Tú me... No sé Me abandonaste Y hoy mi alma Te sigo amando Y aunque quiera olvidarme De aquí no puedo Recuerdo tus besos No, no, no No puedo No, no, no Eso es Sí Y es que todo me recuerda a ti No puedo Olvidarte no No, no, no No, no, no No, no, no Y Me abandonaste desde la penumbra Y hoy mi alma Es una tumba Es una tumba Y no te olvido No puedo hacerlo No, no, no No, no, no Te sigo amando Sin un consuelo Y aunque quiera olvidarme De ti no puedo Recuerdo tus besos No, 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 no No puedo olvidarte no Sí Y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte no No, no, no No puedo olvidarte no Sí Y es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte Ni el pelo Vamos ¡Aplausos! 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 Jamás imaginé Que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños Tan solo en mis sueños fuiste mía Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Y se está mirando diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Y las palmas arriba, dale Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Por lo que tú me hiciste, no quiero que tú vuelvas a abrir mi corazón. No quiero escuchar tu llanto, no quiero escuchar tu beso, ahora lo que pasó. ¡Ribiribiribón! ¡Decide quién! ¡Quién por favor! Y ahora tú. Ya nunca vas a volver aquí, ya nunca vas a volver atrás. Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con quién jugar. Ya nunca vas a volver aquí, ya nunca vas a volver atrás. ¡Y dale, dale! ¡Y dale, dale! ¡Y dale, dale! ¡Y dale, dale! ¡Y ahí, ahí, ahí! ¡Y se fue! ¡Nueva, luna! 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 Para que el corazón así deba sentirse Tal vez no lo quise yo Mi destino decía que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude Y como dice la tic Que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad, lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Qué lástima, sigue Y las palmas arriba Nueva Luna Nueva Luna Escucha bien ¿Cómo olvidarla? Se me olvidó y amor con amor se paga Mi compadre me lo dice ¿Cómo? ¿Cómo voy a olvidarla? Si soy mal que se quedó grabada Como un tatuaje dentro de mi alma Y aunque trate de curar mi herida Con otras caricias no puedo arrancarlas Desconforme se pasan los días Crece más feliz y más de ellas la extrañar ¿Cómo? ¿Cómo hacer que esa no es mía que la he perdido? Si con ella dormían mis sueños Nada me faltaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo Lo he perdido todo, me siento vacío ¿Cómo voy a hacer para olvidarla? Siento el tener aire que ella y yo respiro Si todo lo recuerda Y mi mente no es posible ¿Por qué no dejo vuelta? Allá arriba ¿A dónde pudo irte? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejo tan solo? No lo entiendo Y todo lo recuerda Y muriendo estoy por verla Se hace meternos dos minutos Me está matando no tenerla ¿Cómo haré para olvidarla? Si vivo para recordarla No lo entiendo No lo entiendo Y las palmas arriba ¡Vamos! Hombre ¡VamosМouldy! ¡Vamos dyed to be transparente! Y las palmitas fíjense arriba, 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 arriba Y las palmitas fíjense arriba, arriba, arriba Donde hubo fuego dicen que Obvio que no Yo no hice caso, no creía Y a otros amores me entregué No, pero si acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba toda Que había tanta historia Y ahora recuerdo que al partir Decirte que Aún te quiero todavía Cuántas razones los que decían No dio fuego, quedan cenizas Te dije adiós Y para qué Si hoy regreso a confesarte Que pude andar lejos de ti Pero no aprendí a olvidarte ¡Vamos! 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 Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ráfago! ¡El cebes! ¡Vale! ¡Puñitos! ¡Cueve! ¡Vale! Hoy me enteré Y dicen tus amigas que es para olvidarte de mí Pero yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí Y nunca podrás olvidar que yo Que fui el primero en llegar a ti Y tú con él no serás feliz Y asegurado serás feliz Y no me digas que más amor Porque fui el primero que te amó Que tiene el que no tenga yo Y no me digas que más amor Ay, Dios santo Porque fui el primero que te amó ¡Vámonos! 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 A ver cómo es Como quieres que te quiera, de hecho de lo que me has hecho Si he jugado con mi vida Ya no quiero tus caprichos, no quiero más tus besos Que su beso brujoso y aquí me tiene impreso Como quieres que te quiera, de hecho de lo que me has hecho Si he jugado con mi vida, sin tener ningún derecho Ya no quiero tus caprichos, no quiero más tus besos Que su beso brujoso y aquí me tiene impreso ¡Garulsa mi pájaro! ¡Primire mi vivo! ¡Primire mi vivo! Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tu amor Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tu amor ¡Y las palmas arriba, dale! Hombre Se ve Bueno, nos vamos Viste Ricardo No No me hagas así Recién van dos horas veinticinco Recién, apenas, recién No van a echar Recién, no es nada, dos horas veinticinco, es mucho, ¿no? Es mucho o es poco Y por ahí están cansados, ¿no? Por ahí están cansados, ¿no? ¿No están cansados? Qué suerte Qué suerte Bueno, ¿qué cantamos entonces? Chacarera Chacarera, andamos bien para la chacarera últimamente Últimamente Aunque me duele la alarma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme La miel La miel que vos rendiste No estaba hasta de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera ¿Está bien? Mucho amor Está bien Yo no tengo problema de cantar con vos A cada rato Pero dame un caramelo Pero dame una pastilla, por favor Dame un caramelo Dame una pastilla Y después seguimos, si querés Porque no Así no va Dale una a Horacio también Esa pizza de cebolla ¿Qué comiste? Esa de anchoa Ah, la de anchoa Está buena Ustedes no saben lo que es Dale dos a Horacio Horacio, ¿querés una vos también? No, dos ¿Cómo yo, yo, yo El de la cámara Yo, 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 dice No, qué pastillo Dame una pastilla, dice Sí, la verdad que sí Hasta acá llega, toma Algunas que quieras bailar Que se mame con el chino Hola, ¿sabes? Ah, bueno Chau, patrón La otra noche te esperaba A la orillita del río La otra noche te esperaba A la orillita del río Por mi canto yo aguardaba La luna se ocultaba No llegaba No llegaba No llegaba No llegaba No llegaba Mi morena No llegaba No llegaba No llegaba No llegaba No llegaba Mi morena No llegaba ¿Cómo? Arriba las palmitas ¡Oh! 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 Ay, qué triste está la noche Van pasando ya los días Oh, no quiero Dios que llegue Antes que se ponga el día No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena, no llegaba No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena, no llegaba ¿Cómo? ¿Cómo las palmitas? Arriba, 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 arriba ¡Tambor, tambor! ¿Qué te pasa? ¡Voy! ¡Voy! Amiga No sabes cómo yo en silencio A ti te deseo Me muero por besar tus labios Y tocar tu cuerpo Quisiera tenerte en mi cama Y comerte a besos Amiga A nadie puedo yo contarle lo que por ti siento Porque tu amor está prohibido Tú ya tienes dueño Estás casada con mi amigo Y no puedo sacerlo Siempre en silencio Para que nadie pueda saberlo Muy confundido Por ti me encuentro No sé qué pasa Con mis sentimientos Porque tu amor está prohibido Cu garments y conllex Bueno, el artista siempre piensa, les cuento un poquito cómo pensamos a veces. No porque tengamos desconfianza del público, ni mucho menos. Llegado un tiempo, nosotros pensamos que la gente un poquito se cansa ahí. Este por ahí, ves algunos shows muy largos y decís, está bueno, pero medio denso. Tocaron como tres horas. No se iban más estos. No se iban más. Parecían... Horacio Guaraní. Horacio Guaraní, no se baja más el chaqueño. No, 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 vamos a hacer este, pará. Dejá de joder, dejá, no. No, dejá, no, pará, pará, que tenemos que hacer este, todavía, dulce pera. No, olvídame, qué tiene que ver, si yo no hay que olvidar. Podemos hacer... Carucha. Haceme bailar. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Y dice chubi. Traigo el sabor para mi gente Traigo mi cumbia y ritmo caliente Suena las gongas, huido y timbal Traigo mi cumbia para bailar Cumbia sin palmas te traigo yo Teclado bajo, viola y bongo Letras que llegan al corazón Con sentimiento, ritmo y sabor Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y gente diferente Y con las palmas se hace mi gente Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas se hace mi gente Tengbal, luma y bongo ¡Ahora! 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 Traigo mi cumbia como la gente Traigo mi cumbia para bailar Traigo mi cumbia y ritmo caliente Suena las gongas, huido y timbal Traigo mi cumbia para bailar Cumbia sin palmas te traigo yo Cumbia sin palmas te traigo yo Teclado bajo, viola y bongo Letras que llegan al corazón Con sentimiento, ritmo y sabor Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas te hace mi gente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas te hace mi gente ¡Ahora sí las palmas que nos vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba que nos vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Eres tú, la culpable de mis sufrimientos Eres tú, la que se ha leído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brinde yo Pero ya verás, tú no jugarás Cuando a ti te engañen tú la pagarás Pero ya verás lo que es el amor Cuando sufras mucho como sufrí yo Cante mi gente que nos vamos La pagarás Cuando te engañes sentirás lo que he sentido yo Ya no des ¿Con quién jura? Bóscate otro que se prende al fuego de tu amor Bóscate otro que se prende al fuego Olé, 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 olá Olé, olé, olá Olé, olé Olé, olé, olá Gracias Las palmas que nos vamos Olé, 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 olé Olé, olé, olé Cumbia Las palmas allá arriba, dale Todas las palmas, vamos que nos vamos Arriba Gracias, que Dios los bendiga Ha sido un placer Enorme los quiero Un montón, gracias Ya se va Ya se va, eso se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Abracé, vamos Ya se va, eso se está terminando Ya se va, la nueva luna cumbia Ya se va, eso se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, eso se está terminando Ya se va, la nueva luna cumbia Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, eso se está terminando Gracias, chau, chau Ya se va, la nueva luna se va